Hola, ¿cómo estás? Este es un mensaje especial para saludarte y también para hacerte un anuncio. Como sabes, este tercer domingo del tiempo ordinario celebramos en la iglesia por primera vez en la historia el Domingo de la Palabra de Dios. Así lo dispuso el Papa Francisco el 30 de septiembre cuando emitió su motu propio Aperuit Ilis. Y es un domingo especial, es un domingo en el que tenemos que venerar solemnemente la Palabra de Dios y pues lógicamente que como una de las líneas de nuestro apostolado es precisamente la pastoral bíblica, no podemos quedarnos fuera de esta gran celebración. Además, por supuesto, de lo que hagan en tu parroquia. Me han escrito ya de diferentes parroquias para decirme que fíjate qué interesante que en muchos lugares van a seguir las recomendaciones del Papa. Se tiene que entronizar la Palabra de Dios en la Santa Misa, se van a hacer procesiones especiales con la Palabra de Dios. Pero lo que consistentemente me están diciendo en muchas parroquias, lamentablemente no en todas porque sí sé que hay algunas donde esto no les interesó en lo absoluto, que es una pena verdaderamente lamentable. Pero me están diciendo, fíjate, en muchas parroquias de muchos países que le están pidiendo a las personas que mañana domingo traigan su Biblia a la misa para que si no está bendita el sacerdote se las bendiga, ya sea que la bendiga en la misa para todos los que lleven su Biblia o de manera personal antes o después de la misa. Incluso en una parroquia me dijeron que van a tener misa, que van a tener Biblias en el atrio para que las personas que no tengan Biblia en su casa todavía puedan adquirir una totalmente gratis que la parroquia les va a obsequiar. Entonces te digo, no podemos nosotros abstraernos de esta celebración del Domingo de la Palabra de Dios y te confieso que yo tenía pensado el día de mañana dar una conferencia que tengo en mi cartera de conferencias, una conferencia que se llama Introducción a los Métodos de Interpretación Bíblica. Es una conferencia muy interesante porque te explico de cada uno de los métodos que existen en la Iglesia Católica para interpretar la Santa Biblia y al final terminamos haciendo un ejercicio práctico interpretando un texto siguiendo uno de los métodos paso a paso. Esta conferencia yo lo que pensaba era grabarla por adelantado y tenerla en YouTube y tenerla en Facebook a lo largo de todo el día corriendo para todas las personas interesadas a lo largo de este domingo, pero por motivos de salud me fue imposible. Entonces estaba pensando qué puedo hacer para no quedarnos al margen de esta celebración. Bueno, se me ocurrió un pendiente que tenía contigo porque ya te lo había yo pues prometido de alguna forma desde hace un tiempo, pero no había tenido tiempo para hacerlo. Hace unos años grabé un podcast, fue una serie de programas que si los buscas en internet los vas a encontrar, que se llamaba Conversando en el Camino y de los primeros programas que grabé, hice un análisis bíblico muy exhaustivo de los dos poemas de la creación. Primero cuando Dios crea toda la creación en siete días o en seis días y descansa al séptimo y después del segundo poema que habla acerca de la caída de Adán. Es un podcast o son podcasts de manera que son programas que están en audio, pero lo que estoy haciendo para hacer algo diferente y para que sea esta una forma de celebrar el domingo de la palabra de Dios es que estos podcasts los estoy convirtiendo en videos. No salgo yo hablando, ya el audio está grabado, pero como el programa se llama Conversando en el Camino, pues que se me ocurre tomar mi cámara y que me voy al bosque en la mañana y que camino y camino y camino y camino por el bosque, pasando por puentes, pasando por ríos, pasando por lagos y todo eso con el propósito de que toda esa caminata sirva como fondo al audio de estos programas de Conversando en el Camino precisamente. Entonces estoy justamente trabajando en esto, ya casi tengo el primero, después trabajaré en el segundo y la intención es mañana compartirte a través de YouTube, a través de Facebook y también a través de nuestro sitio oficial semillasparalavida.org. Estos dos programas son programas de análisis bíblico, haz de cuenta los análisis que hacemos cada domingo en Pasión por el Evangelio, del Evangelio de la Misa, bueno, pero de estos textos del Génesis y en verdad que va a ser un ejercicio muy interesante y te vas a quedar sorprendido cuando veas toda la riqueza que contienen esos dos poemas, además de que vas a aprender cosas que ni te imaginabas que contienen estos textos tan hermosos que son estos dos poemas de la creación. Así es como comienza la Palabra de Dios, precisamente con esos dos poemas, pues me pareció muy oportuno para celebrar el Domingo de la Palabra de Dios, compartírtelos, compartirte estos análisis en estos dos videos especiales para que los tengas ahí a tu disposición enteramente gratis, para que los veas, para que los compartas, para que te juntes con tu círculo bíblico y los vean todos juntos. El caso es que celebremos de alguna forma este Domingo de la Palabra de Dios y si en tu parroquia no les interesó, si no les quisieron hacer caso al Papa Francisco y no van a hacer nada este primer domingo en la historia, que será el Domingo de la Palabra de Dios, bueno, pues júntate con tu grupo de oración, júntate con gente de tu parroquia o tú solo ve estos videos y aprende acerca de la Palabra de Dios y acércate a Dios a través de su Palabra porque Él no deja de hablarnos para que lo escuchemos. Pues bien, eso es todo y te deseo un bendito Domingo de la Palabra de Dios. Apasionate por nuestra fe.